Nos encontramos en el stand de Cuadernos de Materia Eléctrico con Gerardo Sayalero, Product Marketing Manager de Omron, un fabricante de reconocido prestigio en soluciones de automatización industrial. Gerardo nos va a comentar en qué consiste y cuáles son a grandes rasgos las ventajas del concepto Panel Solution. Hola, buenos días. Panel Solution surgió hace ya unos años. Lo primero que hicimos fue hacer un análisis de cuáles eran las necesidades muy concretas de los diferentes perfiles de cuadristas que en el mercado existen. Hicimos un análisis aproximadamente de 300 cuadristas a nivel europeo y lo que hicimos es extractar sus necesidades a lo largo de todo el proceso productivo de lo que sería un cuadro de control. Desde la etapa de oferta, la etapa de diseño del cuadro, acopio de materiales, construcción del mismo con la etapa de cableado, testeo, etc. Y en todas ellas lo que hicimos es extractar sus principales necesidades en los diferentes perfiles. Todo esto lo organizamos y bajo tres pilares estratégicos hemos ido dando solución a cada una de las diferentes pasos del proceso constructivo. Estos tres pilares son, por un lado tenemos el cuadro, lógicamente implementamos diferentes soluciones para poder en el cuadro mismo obtener ventajas, como por ejemplo la estandarización del tamaño de todos los componentes, con una altura siempre la misma de 90 milímetros. Eso nos permite una distancia justa entre las canaletas, la misma distancia y es mucho más fácil poder distribuir los materiales dentro de lo que sería el cuadro de control. Conceptos como el Pushing Plus de Omron, tecnología exclusiva de Omron, en la cual nos facilita en mucho lo que sería y reduce los tiempos de cableado. Facilita al hacer la vida más fácil reducir el tiempo de cableado. El poder poner los elementos pegados uno contra el otro también reduce muchísimo el espacio. En definitiva era lo que queríamos. Otro pilar es en la fase de construcción, de diseño, pues hemos trabajado profundamente en lo que sería software de diseño 3D para que en toda esa etapa reducirlo al máximo y hacer la vida un poco más fácil a los clientes. Y por último, la etapa de usuario. Para nosotros son los más importantes, son las personas que realmente están cableando. Y ahí lo que hemos aportado es la tecnología Pushing Plus, la tecnología de estandarización y la tecnología de todos los elementos que se cablean en la parte frontal y se cablean de una forma rápida y sencilla. Esos son los tres ejes sobre los cuales nos hemos estado basando para fabricar y producir absolutamente todos los dispositivos que van a ir dentro de un cuadro. A día de hoy ya tenemos 600 productos de nueva producción y todos ellos cumplen esos tres pilares estratégicos, que es denominador común en todos estos productos. Gerardo nos va a explicar también qué feedback, qué aceptación ha tenido PanelSolution en el lanzamiento último entre sus clientes y colaboradores estratégicos. Bueno, pues, francamente ha sido un feedback muy, muy bueno, era muy esperado. Cuando tú muestras y demuestras a los clientes y a tu canal de distribución cuáles son las principales ventajas que ofrece esta tecnología en cuanto a reducción del tiempo de cableado y, por supuesto, reducción de costos, de una manera inmediata lo quieren, quieren la demostración. Y, francamente, estamos muy satisfechos en ese sentido. Todo el canal de distribución en masa lo ha acogido, ha estocado el material y, prácticamente, los clientes, cuando vamos lo contamos, de una manera inmediata lo quieren. ¿Qué necesidades específicas del cliente se cubre con esta solución? Bueno, varios eran los desafíos que los clientes nos han lanzado en esta primera etapa de análisis que antes comentaba. Primeramente, el time to market, es decir, desde que descubrimos la necesidad del mercado hasta que generamos la solución, esos tiempos se han acortado muchísimo. Otro de los desafíos era, principalmente, reducir los costes. Tenemos que ser más competitivos con respecto a los costes en los cuadros y para los fabricantes de maquinaria. Algo que nos decían también es que, en el mismo cuadro, tenemos que ser capaces de meter mayor funcionalidad. Significa que los elementos que desarrollemos tienen que ser de dimensiones menores y mayor funcionalidad. Y, por último, y lo que casi todo el mundo nos ha demandado, es que los cuadros, todos los días, tienen que ser más pequeños. Necesitamos más espacio en los cuadros. Pero esto significa reducir una talla, pero también significa que los cuadros estén más desahogados, que tengan más espacio disponible para, lógicamente, futuras ampliaciones. Gerardo está comentando que Panel Solution implica, entre otras muchas ventajas, simplificación del proceso de creación en cada fase del ciclo de vida de los cuadros. ¿Cómo se enmarca en esta solución la nueva tecnología exclusiva Push-in Plus dentro de Panel Solution? Bueno, absolutamente todos los dispositivos que van a ir dentro del cuadro van a tener Push-in Plus de Omron incorporado. ¿Y qué significa esto? Pues significa que solamente vas a necesitar tus manos para poder hacer el correcto cableado. No vamos a necesitar de ninguna herramienta. Solo tus manos son necesarias para poderlo cablear. ¿Y qué significa también? Pues que Push-in Plus va a ser incluso más fácil que conexionar nuestro auricular a nuestro smartphone. Este ejercicio que acabo de hacer es más costoso, más difícil de realizar, que realizar una conexión en el Push-in Plus de Omron. Básicamente, esto es lo que nos viene a aportar. Sencillez y rapidez. Pues muchas gracias, Gerardo. A ti, a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!